¿Se acuerdan? ¿Para qué? ¿Para qué se destruya lo de ti? ¿La nochesized o lo que sí te duerme? Jevere el vino de mi amor ¿Cuánto estás? ¡Esperado despierto que veanla sol! ¿Por que re honor los profetas? ¿Cu Andradea esperanza feliz? Díbelo, díbelo que nunca me quieres Díbelo, que no te trae el amor Que me molesta el corazón Díbelo, porque sé que no quieres ser contigo Díbelo, porque yo te lo puedo decir Y es para mí, díbelo Y es para mí, díbelo, porque sé que no quieres ser contigo Esta noche, no me tocas y me duele Díbelo, 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 díbelo Esperando el destiempo que no vas Que me verás con tus labios, me encontrarás No hay vida Amigos, te amo, te amo, te amo Díbelo, díbelo, díbelo Díbelo, díbelo, díbelo Amigos, te amo, díbelo, díbelo Que te molesta el corazón Díbelo, díbelo, díbelo Porque sé que no quieres ser contigo Díbelo, porque yo te lo puedo decir Díbelo, díbelo Díbelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!